Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Desde la provincia del Tungurahua en el Cantón Ambato Esta es la parroquia Constantino Fernández Nos encontramos en la plantación de tomate de árbol De la señora Isabel Ramos Barren Pero en esta mañana con cámaras de Juan Javier Castellanos Y la empresa ecuaquímica Vamos a conversar con el asistente técnico comercial de esta empresa Y de la zona de patate El señor ingeniero agrónomo Edison Garcés Ibar Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Esto de trabajar con personas que en realidad les gusta Y ellos viven en el campo También yo digo que es favorable para ustedes como profesionales Como ingenieros agrónomos Porque estas personas son las que están necesitando Esa asistencia técnica Y esa ayuda de parte del profesional Pero yo siempre digo cuando voy a cultivos No es tan fácil cultivar Ahora estamos en nuestras espaldas Tenemos aquí el cultivo de tomate de árbol Y vemos que está en excelentes condiciones ¿Qué trabajos hicimos aquí señor ingeniero? Bueno, muy buenos días a todos Aquí venimos primero a determinar Qué tipo de suelo tiene Isabel Entonces en base a eso Nosotros hacemos los trabajos Primero lo ayudamos a ver las raíces de la planta Entonces vimos que estaban muy escasas Tenía ya raíces digamos viejas Ya desgastadas Entonces hicimos una aplicación Via Drench Con producto Fortigro de un litro Este producto tiene algas marinas hidrosolubles Entonces nos ayuda a que los organismos del suelo Se activen más rápido Y adicional Ayuda también a activar los nutrientes del suelo también Y algo muy importante también que tiene este producto Que es un producto a base de calcio también Entonces ¿Cuál es su llamo? Él se llama Fortigro Después de esto ¿Qué hicimos ingeniero? Adicional Adicional a esto Vimos qué insectos tienen en el suelo Qué plagas tienen en el suelo Entonces Determinamos con el producto que se llama Nimex En relación de medio litro en tanque Le mezclamos con el Fortigro también Y un producto que se llama Puñete De 100 centímetros Entonces los tres productos Los mezclamos en tanque de 200 Y mandamos al suelo drenchado Esto nos ayuda a que saque raíces nuevas Mucho más En menor tiempo Y me ayuda a establecer la planta Entonces Teniendo ya Las raíces nuevas Después de dos semanas Aplicamos el abono químico En una formulación Entonces Con eso arrancamos Y Ahora Estábamos en la etapa de fumigación Esa es la hoja Tenía aquí Problemas de Primero De la enfermedad que se llama Oidio Porque hace unos Dos, tres meses atrás Tuvimos una Una fuerte seca Impresionante Aquí en la zona Entonces El cultivo estaba atacado por eso Entonces Primero Aplicamos las Las fumigaciones Específicamente para enfermedades Entonces Le ayudamos a la planta A que se defienda Del Del oído Y de la roya Y de la lancha Y después Aplicamos Ahí sí En unos poliares Que le va a ayudar A sacar brotamiento Ingeniero En qué etapa Está este cultivo Qué edad tiene Ya va cerca De los dos años Tenemos etapa De floración Tenemos cuaje Tenemos ya producción Le ayudamos aquí A sacar una muy buena producción A mi doña Isabel Estamos ya Con 120 cajas Me parece que es Ya salieron 200 200 cajas ya De tomate Que antes Estábamos Menos de 70 cajas Estábamos ya Lo que estábamos iniciando Entonces Le ayudamos aquí A doña Isabel A aumentar su producción Entonces Para el oído Ocupamos nosotros El producto Que Nosotros Que es más conocido Que se llama Topas Le trabajamos Con el producto Rido Mil También para Ayudarle también A limpiar el oído Ingeniero Estamos en excelentes Condiciones Con este tomate Pero cómo debemos Seguirnos manteniendo Para que esta producción No baje Ya En lo que estamos Haciendo Las fumigadas Las fumigadas Estamos haciendo Preventivas Entonces Tuvimos ya Estas dos semanas De lluvia En la zona Entonces nosotros Nos adelantamos Ya la curada Ya tres semanas De curada Entonces Estaba anteriormente Seco Soleado No pensábamos Que iban a llover Como en este tiempo Estos días Entonces nos Adelantamos Para ayudar Aquí al cultivo A que primero Se defienda Naturalmente No aplicar Muchos productos Y segundo Con la fertilización Aquí mandamos El producto Que se llama Biosolar Entonces este producto Viene calcioboro Manganesocin Tiene glucosa Y aminoácidos Entonces El producto Esto es como Un paraguas Una parte De chompa Para la que La planta Se proteja Del frío Recordemos Para el televidente Cuántas cajas Cogíamos anteriormente Antes de que llegue La asistencia técnica De ecoquímica Y cuánto Estamos cogiendo Ahora Me parece Me parece Que estábamos Comenzando Con 20 30 40 cajas Ahora en el momento Estamos entre 180 cajas Y 200 cajas Entonces que es Un valor Muy fundamental Aquí Aumentamos producción Y por ende El rendimiento De aquí Del cultivo Gracias ingeniero Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador agropecuario con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país Ecuador agropecuario con el auspicio de Ecuquímica La maravilla